Vivian, buenas tardes. Una visa E2 al que sus dos años de permisos sellados en la INO están por vencerse el próximo mes, también debe pedir extensión de visa? La visa sí aún está vigente un año más. Guau, me gustaría contestarle, Vivian, pero yo contesto preguntas que yo estoy casi 100% segura. Yo no hago visas E2. Esas son visas de inversionistas, visas especiales de negocios. Mi recomendación sería que a la persona la cual le hizo la visa E2, usted le pregunte si tiene que hacer una extensión o no. Si hay que hacer una extensión dentro de Estados Unidos es con UCI y aunque estén cerrados puede enviarla. Si no hay necesidad de hacerla porque la visa aún está vigente, entonces no hay nada que hacer, pero lo dudo porque en mi experiencia todas las visas que van a, algunas son de 20 años, no quiere decir que se puede quedar dentro de Estados Unidos 20 años. Es el permiso que le otorgan al entrar y le sellan en su pasaporte en la INO 94. Entonces, como le diré, en una forma generalizada, porque no hago visas E, yo creo que sí hay que pedir una extensión, pero de nuevo, hable con su abogado.